Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Paola Cereto y el día de hoy hablaremos sobre uno de los subgéneros del jazz con más vida y sabrosura, el latin jazz. El latin jazz comenzó con una fusión del son cubano y el jazz y con el tiempo abarcó música procedente de otras regiones latinas. En los últimos años de los 20s y comienzos de los 30s, la música de origen latino alcanzó un gran impacto en Estados Unidos, lo que provocó una adaptación de estos temas al jazz. Algunos de estos ejemplos son El Choculo, grabado por Stan Kinton y El Manicero, grabado por Louis Sandler. Ya por la década de los 30s trabajaban en Nueva York destacados músicos latinos, integrados en big bands, como Nilo Méndez, Alberto Socarra, Juan Tizol y el propio Mario Bausa, entre otros. Sería a partir de 1942, con los arreglos de Mario Bausa para el álbum Tanga, de Machito y sus Afrocubans, que se pudo hablar del inicio del jazz afrocubano. Precisamente el trabajo de Bausa al organizar los arreglos de los afrocubans es lo que comenzará a llenar el hueco existente entre el jazz y la música cubana, convirtiéndolo así en pionero de este estilo. El estilo consigue su definitiva consolidación gracias a la relación que establecen Machito y dos músicos del Bob, Dizzy Gillspie y Charlie Parker. Sería Mario Bausa quien propició el encuentro entre Gillspie y Charo Pozo, quien se incorporó a la orquesta de Gillspie y la convirtió en el catalizador del cubo, un hombre con el que se conoció el entonces jazz afrocubano. Diversos autores establecen como fecha de nacimiento del cubo el 29 de septiembre de 1947, con el histórico concierto de la orquesta de Gillspie y Pozo en Nueva York. Ese mismo año se grabaron algunas de las composiciones más importantes de Pozo dentro del género, entre ellas Manteca, Algo Bueno, entre otras. La relación entre Machito y Parker se plasmó en diversas grabaciones de 1948 y 1950. Como respuesta a la popularidad que adquirió el cubo. El más importante de estos discos es Afrocuban, lanzado en 1950, en donde participaron músicos como Harry Edison, Buddy Rich y Flip Phillips. En la misma época en la que se popularizó el cubo, el pianista cubano Damaso Pérez Prado se instaló en Estados Unidos, tras editar varios discos en México. Pérez Prado organizó un big band en la costa oeste que tuvo un gran éxito, y desarrollando su trabajo sobre un estilo denominado mambo. Sería Machito quien grabara la obra más emblemática del jazz afrocubano basado en el mambo, Kenia, lanzada en 1958. A finales de la década de los 50's, la música afrocubana empezó a perder presencia, aunque muchos músicos mantuvieron en su repertorio temas latinos. Músicos como Willy Rodríguez, Willy Bobo, Cándido, entre otros. La ruptura de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba cortó el flujo de músicos, lo que desvió el foco de atención a Puerto Rico. La principal influencia de los puertorriqueños fue la implantación de la salsa, impulsada por el sello Fania Records. El latin jazz recayó en grandes artistas latinos, como Ray Barreto, Johnny Pacheco, Eri Palmieri, Willy Colón, entre otros. También comenzaron a incorporarse a latin jazz otros lúdicos caribeños, como el merengue y el caripzo. Este también se enriqueció con influencias musicales procedentes de Argentina, Venezuela, Colombia, República Dominicana, entre otros. Espero y les haya gustado este capítulo. Mi nombre es Paola Cereto. No se pierda el próximo capítulo donde hablaremos sobre el Bossa Nova. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!